A continuación, corresponde el uso de la palabra al Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes y tiene la palabra el Diputado Humanista del Distrito 11 de la Región Metropolitana, Tomás Hirsch. Gracias, Presidente. Quiero referirme a la concesión de la Ruta Farellones. Una vez más, una importante obra vial que debería ser un tremendo progreso para los vecinos se puede terminar transformando en un perjuicio y en un grave problema. Me refiero efectivamente a la concesión de la Ruta Farellones. Ningún vecino obviamente se opone a la idea de una modernización de esta ruta. Por el contrario, lo que piden son cuestiones de sentido común. Están pidiendo un bypass que evite el colapso del pueblo de Farellones. Están pidiendo veredas donde pueden transitar con seguridad los peatones y sobre todo ciclovías que le den seguridad a los más de 5.000 ciclistas que hacen uso de esta ruta de montaña. Y que de acuerdo al diseño actual de esta concesión se van a ver impedidos de usar esta importante ruta para el ciclismo. Se quiere promover el ciclismo, se quiere promover el deporte y sin embargo en esta ruta tan utilizada se les va a impedir recorrerla. ¿A quién se quiere beneficiar con esta obra? ¿A los vecinos o a las inmobiliarias que solo quieren maximizar sus ganancias? Con un proyecto de una autopista muy invasiva en vez de desarrollar justamente un camino de montaña que integra armónicamente a vecinos y turistas junto a peatones, arrieros y ciclistas. Por lo anterior solicito su oficio al MOP, al Ceremie de la región metropolitana a la unidad de concesiones para que nos envíen todo lo antecedente de esta obra entre otros el diseño contemplado para evitar el colapso vial del pueblo de Farellones el diseño de ciclovía o la solución que se contempla para el flujo de ciclistas la situación en que quedarán los arrendatarios de cadenas que ya son tradicionales en el camino y por último las veredas contempladas para el tránsito peatonal. Gracias Presidente. Muchas gracias Diputado Hirsch